Pues nada, agradecer a la organización la participación en este seminario y está siendo muy interesante. Bueno, vengo a presentaros aquí un proyecto que estamos llevando a cabo durante varios años, que es un poco una continuación de una investigación a través del uso de técnicas, tanto analógicas como digitales, aplicados a la creación de herramientas para la enseñanza digital. Perdón, para la enseñanza tipográfica. A través, precisamente, de conceptos teóricos que tienen que ver con la modularidad y con la racionalización de las formas para la creación de las letras. Así, nosotros partimos de elementos constructivos, puesto que la tipografía sería la estandarización de las letras y otros signos para su reproducción. La comprensión de su construcción, de la tipografía, parte del estudio del trazo, la escritura manual y la aplicación de la lógica y la geometría, aunque con unos ajustes ópticos para poder hacerlo correctamente, que nos lleva a materializarlo a través del módulo. De esta manera, el trazo y el módulo se convierten en los dos principales elementos para poder dibujar letras, uno de forma manual y otro de forma sistematizada. El primero, el trazo, depende del movimiento, también del instrumento con el que se realiza, que puede ser la pluma o el pincel, el ángulo y la presión. El segundo, el módulo, sería el diseño de unas formas predefinidas que se combinan entre sí. Una herramienta que permite conectar ambos conceptos, el de la modularidad y el de la racionalización, sería el objeto de la plantilla o en el término anglosajón el extension. Pero además, introduce una tercera forma de creación de las letras, que sería la rotulación, a través del dibujo de su contorno. Por esta razón, consideramos que puede ser un instrumento muy útil para la comprensión de la construcción de la letra a través de la selección de unas formas que pueden basarse en trazos manuales o también en elementos geométricos y que se pueden conectar de múltiples maneras creando diversos diseños sencillos de dibujar, pues los movimientos del trazado están pautados por la propia plantilla. Es decir, no serían necesarias nociones de dibujo. Nace así este proyecto con una clara vocación educativa en el que confluyen diversas disciplinas, como puede ser la historia, la geometría, el diseño de tipografía, la impresión, la rotulación o el lettering. Y distintas técnicas, tanto analógicas como digitales, como es el propio dibujo, el estarcido, la impresión tipográfica y el corte láser. Vamos a dar un breve repaso histórico en el que vamos a ir viendo en este proceso en el que pasamos de la caligrafía a la tipografía y este proceso también de racionalización de estos elementos. En el Renacimiento es la época en la que se desarrolla la tecnología de los tipos móviles y de la imprenta en Europa y es también la época en la que el ser humano busca entender aquello que le rodea a través de disciplinas como las matemáticas, la geometría y otras disciplinas científicas que se desarrollan en esta época. De aquí nace uno de los elementos más importantes en la tipografía que se ha aplicado tanto en el diseño individualizado de los signos y los caracteres como también en la composición de textos. Es la retícula. Su esencia reside en el principio cartesiano de dividir aquello que se quiere entender o reproducir en partes más pequeñas mediante ejes horizontales y verticales. La escritura manual e inscrita son objetos de estudio bajo el prisma de la composición geométrica y la búsqueda de su construcción racional. Y vemos los ejemplos de la Divina Proporzione de Luca Pacioli que aplicó la proporción áurea al alfabeto romano buscando la composición armoniosa de las letras con ayuda de las formas geométricas. O el ejemplo de Alberto Durero que analizó la letra romana y su construcción mediante arregle y compás y también algo curioso, Durero encontró una pauta de creación modular en la letra manuscrita de estilo gótico a través de la repetición de un módulo en forma de rombo o diamante que equivale a la posición inicial del trazo, el ángulo y el ancho de la pluma. Geoffrey Torrey en su Champs-Fleury revisa las proporciones de la letra romana comparándolas con las del ser humano. En el tercer libro de esta obra, ricamente ilustrada por Torrey, ofrece las instrucciones necesarias para la construcción geométrica del alfabeto latino sobre una cuadrícula de 10x10. La culminación de la racionalización de la tipografía llega con la Romain Durrois, un encargo de diseño tipográfico realizado expresamente por el rey de Francia, Luis XIV, y que estaba muy interesado por la imprenta. El monarca creó un comité de expertos para diseñar un nuevo tipo basado en principios matemáticos. Para ello, crearon una meticulosa retícula cuadrada dividida en una principal de 8x8, cuyas unidades se fraccionaban en 6x6, dando un total de 2.304 pequeñas subdivisiones. A comienzos del siglo XX, los movimientos de vanguardia marcaron la ruptura con lo antiguo, adaptando la geometría y la abstracción como sinónimo de modernidad. En tipografía empiezan a darse los primeros experimentos que buscan trasgredir los cánones clásicos de todo lo que se había realizado hasta entonces. El dadaísmo, el construismo y el futurismo trasladan sus ideas y conceptos a sus publicaciones impresas, produciéndose una auténtica revolución tipográfica. En 1919, Theoband Desburg desarrolla un alfabeto en el que aplica lo que hoy consideramos módulo, es decir, un elemento constructivo con una forma sencilla que se puede repetir y combinar tantas veces como queramos. La experimentalidad en estos años conduce también a cuestionar la representación gráfica del lenguaje y la búsqueda de un alfabeto universal o fonético que sirviera para cualquier idioma y se ajustara más al habla que a la propia escritura. Es el ejemplo que nos presenta el diseñador dadaísta Kurt Switters en 1927 con un tipo sin serifa, geométrico y monocaja, con todos los caracteres, tanto mayúsculas como minúsculas, a la misma altura, que vinculaba el trazo, ya sea curvo o recto y el grosor, negrita o redonda, de seis vocales alternativas con el sonido de su pronunciación y entonación. El fundador de la nueva tipografía, Jan Schiehol, también creó su propio alfabeto fonético, concebido a partir de formas geométricas. Y otro de los ejemplos también muy conocidos en la historia del diseño es el alfabeto universal que realizó Herbert Bayer en 1926, que como director de la imprenta y del apartado del taller de publicidad de la Workhouse, era el encargado de diseñar publicaciones en las que utilizaba tipos de palo seco. Y en estas aplicaciones tipográficas ya se suprimía el uso de las mayúsculas, puesto que se argumentaba que no existía diferencia de sonido cuando hablamos, por ejemplo, con las minúsculas. Su objetivo era optimizar la comunicación con el mínimo de recursos posibles y seguir los preceptos formales y funcionales de la mítica escuela. El uso sistemático de las plantillas para la composición de textos se da en los libros litúrgicos del siglo XVII, en los que se estarcian las letras de los cantos y las oraciones junto a notaciones musicales. Eric Kindle nos muestra en la reconstrucción de las plantillas del francés Guilés, Filó de Villés, cómo se aplica en ciertas letras una descomposición de su forma en varias partes para que cuando se aplique la tinta se puedan acoplar mediante superposición y el resultado no deje las fragmentaciones típicas del stencil en los caracteres. Eric Kindle también nos habla de otra ingeniosa plantilla, la plaqué de Coupe Universal, diseñada por el norteamericano Joseph E. David. Se trata de una plancha de zinc de 65 x 113 milímetros que tiene perforada una serie de guías horizontales, verticales, curvas y también en ángulo con las que se puede dibujar el perfil de cualquier letra y también de cualquier número. Otro ejemplo de plantilla es el diseñado por Joseph Albers, también profesor de la Bauhaus, en el que diseñó varios alfabetos stencil basados en construcciones geométricas simples y finalmente desarrolló una forma sintética a modo de plantilla de tan solo 10 piezas, 10 módulos, con los cuales se podía crear el alfabeto. Debido a esta capacidad de articular las distintas partes de la creación de la letra, recibió el nombre de Combination Script. En la actualidad existen numerosos ejemplos de plantillas o de, mejor dicho, de tipografías stencil y, sin embargo, no hay tantos ejemplos de plantillas. En 2018, perdón, en 2008, el diseñador holandés Thomas Mann, Thomas Dam, lanzó una plantilla denominada Tableto, concebida como un juego tipográfico de tan solo 10 formas, como por ejemplo veíamos anteriormente con la Combination Script. Un poco más completo es la RUA del colectivo portugués Tipos das Letras, que toma de referencia el espíritu de la construcción geométrica de la Romando de Rua, dividiendo las letras en 53 componentes que se agrupan por similitud formal para repetirse en la formación de letras semejantes. Además, también añaden 26 formas distintas de remates que permiten explorar distintos estilos tipográficos, como pueden ser las letras romanas, toscanas, grotescas o decorativas. Cinco minutos, Roberto. Sí, pues en el 2016 Casey Towell crea Letter Maker a partir de una tesis de maestría y en ella utiliza en un principio un prototipo de 90 formas que finalmente reduce en 39 para hacerla más sencilla. Con la revisión de estos antecedentes históricos nos condujo a la conclusión de que la construcción de la letra mediante fundamentos geométricos puede ser llamada también de forma sintetizada a una plantilla. Y estos componentes se configuran en negativo en la plantilla. Estos componentes que son en negativo en una plantilla son también módulos a la vez porque se representan en positivo en su transposición al papel. Quizás la tipografía modular en plomo más completa, más versátil y más conocida sea el supertipo veloz. Este es un ingenioso sistema tipográfico compuesto por más de 300 piezas diseñada por Joan Torchut en 1942. A partir de esta tipografía en plomo se diseñó una plantilla en la que se seleccionó un tercio de todos estos módulos, es decir, en total 18, para crear esta plantilla de un tamaño de 18 x 23 cm. Otro ejemplo de plantilla basada en tipos modulares antiguos es la freggio mecano procedente de una tipografía italiana denominada también así, que traducido a castellano significa ornamento mecánico. Se considera que esta tipografía fue diseñada a finales de la década de los 20 por Giulio de Milano, el director de la fundación italiana Neviolo. Está formada por 20 piezas que se pueden combinar y ensamblar para crear letras, números, patrones, orlas, etc. En este caso la plantilla contiene los 20 módulos de freggio mecano en dos puntajes, en dos tamaños, en 72 puntos y en 36. Otra plantilla sería figuras geométricas. En este sentido, en la década de los años 30, era muy habitual en la comercialización de fundiciones tipográficas este tipo de ornamentos de carácter geométrico. Quizás el más conocido sería la futura Schmuck, que sería una serie de complementos de carácter geométrico a partir del círculo, el triángulo y el cuadrado y distintas subdivisiones, que fueron un complemento a la mítica tipografía creada por Paul Renner, que salió dos años más tarde. Pero otras fundidoras, como Stempel AG, sacaron fuentes tipográficas parecidas, como el Elementar Exmuck Formen o, por ejemplo, en Francia, Vignette de Corse, que eran también formas geométricas a modo de ornamento. Y en España, en este sentido, fue figuras geométricas, que se considera precisamente el precedente del supertipo veloz que hemos visto con anterioridad. De las tres plantillas, la más versátil es quizás la supertipo veloz, y las hemos probado en distintos talleres. En este caso, bueno, mañana hablaré un poquito más también del supertipo veloz y esto podré extenderme un poquito más, pero veremos aquí la aplicación de estos talleres, en este caso, sobre el supertipo veloz, cortado a láser y posteriormente aplicado mediante técnica de letterpress para la creación de un cartel conmemorativo precisamente por el 75 aniversario del supertipo veloz. Otro experimento en el que pusimos en uso el supertipo veloz fue con talleres infantiles. Fue muy enriquecedor ver cómo una tipografía y una plantilla aparentemente compleja con 68 módulos fue magistralmente y genialmente manejada por niños pequeños de entre 5 y 12 años, en los que principalmente en primera instancia creaban su nombre, pero también se atrevían a crear ilustraciones basadas en este módulo. Por último, uno de los talleres en los que también probamos el supertipo veloz fue un taller basado en lettering creado a través de, inicialmente, de formas principales del supertipo veloz y posteriormente estos trazos serán intervenidos y modificados creando, por ejemplo, ligaduras, sombras o volumen. Ya para terminar como conclusión, las plantillas, una vez probada en este taller, vemos que son una herramienta sencilla y fácil de manejar tanto para un público experto como para un público inexperto. es también adecuada tanto para adultos como para niños, ya que tan solo con un lápiz y con ayuda de las formas que contienen las plantillas se puede dibujar cualquier letra sin tener conocimientos ni de caligrafía ni de rotulación. Ayuda también a comprender a los neófitos o a los estudiantes de primer año que se incursionan en la tipografía para entender la construcción de los caracteres mediante formas sencillas. Y bueno, también a pesar de que sean módulos y formas más o menos establecidas, se suelen obtener resultados muy creativos y sorprendentes. Y por lo tanto, consideramos que por todo esto es una herramienta muy útil para la enseñanza de la tipografía. Muchas gracias. Gracias. Gracias.